Se citan Iván y los aventureros del Perú Las promesas de amor que me prometiste Solamente quedaron en palabras Yo no comprendo por qué Por qué te fuiste de mi lado Si yo te entregué todo mi corazón Y ahora te vas, te alejas Porque Sentimiento que nace de corazón Y siempre llegando A todos los corazones del Perú y el mundo Aquí está Se citan Iván El nuevo ídolo del requinto Y con la garantía de HB Studios De la mano con Aventura Producciones No, no, no No te vayas mi amor Te lo pido de corazón No, no, no No me dejes morir No, no, no No te vayas mi amor Quédate conmigo No, no, no No me dejes morir Eso Recuerda cariño mío Que un día tú me dijiste Te amaré Te amaré Hasta la eternidad Recuerda cariño mío Que un día tú me dijiste Te amaré Hasta la eternidad Si un día tú me prometiste Una vida juntos eternamente Y ahora ¿por qué te vas, amor? Eres una mujer que no tiene sentimientos Me lastimaste Me ilusionaste Y ahora te vas Ojalá que algún día no llores por mí No, no, no No te vayas mi amor No, no, no No me dejes morir No te vayas No, no, no No te vayas mi amor No, no, no No me dejes morir Y como dice Recuerda cariño mío Que un día tú me dijiste Te amaré Hasta la eternidad Recuerda cariño mío Que un día tú me dijiste Te amaré Hasta la eternidad Mi delito fue diente Mi delito fue amarte Aún lloro sin consuelo Por tu culpa mala mujer Mi delito fue quererte Mi delito fue amarte Aún lloro sin consuelo Por tu culpa mala mujer Es el requinto Amel Caioas En la batería Pedro Ramos En ese neclado El disc Y ese bajo electrónico El disc Rósulo Somos los aventureros Del Perú Llegamos a la ciudad Blanca y Arequipa Cusco Esquilar Ticuaní Marangallí Y nos vamos A la ciudad heroica De Sacra Poquegua Y los amigos En uno Desaguadero Chucuyo Jerson Rivera Es tu sentimiento Y como baila La gente linda En Puerto Maldonado Pazuko Hoy Betúe Hecha ya